La Comunidad de Madrid es la única región turística de España que logra subir en el número de turistas extranjeros recibidos durante el pasado mes de septiembre con un total de 414.916 viajeros. Esta cifra indica un aumento en los visitantes del 4% respecto al mismo periodo de 2007 procedentes principalmente de Portugal, Reino Unido y Países Bajos según la encuesta de movimientos turísticos en fronteras Frontur publicada por el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por lo que respecta a la evolución de visitantes durante el año 2008, en los nueve primeros meses la Comunidad de Madrid suma 3.567.616 turistas internacionales lo que supone un crecimiento del 7,9% en comparación con el mismo periodo del año 2007. Esta subida tuvo su origen principalmente en las llegadas de los viajeros procedentes de Portugal, Francia y Reino Unido. Gracias a estos datos la Comunidad de Madrid se sitúa también como la autonomía con mayor crecimiento de España ya que la media nacional bajó el 0,9%. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!